El presidente Barreda también respondió al discurso catastrofista, según manifestó, de la dirigente del Partido Popular. Un discurso que no arremete contra su credibilidad, dijo, porque esta se la dan los ciudadanos de la región. A mí la credibilidad ni me la da ni me la quita el Partido Popular, ni me la da ni me la quita su señoría. A mí la credibilidad me la dan los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y desde luego los empresarios de Castilla-La Mancha, y desde luego los trabajadores de Castilla-La Mancha. Y ellos, ellos sí, ellos sí, firman pactos y acuerdos, trabajan, se comprometen, ayudan, empujan. Durante el debate de la tarde, Barreda agradeció a los agentes sociales su esfuerzo por trabajar de forma compartida, algo que lamentó de la presidenta del Partido Popular. La realidad, señoría, es que ni usted está en Castilla-La Mancha, ni Castilla-La Mancha está en su señoría, en su subconsciente, y no conoce nuestra realidad, no conoce nuestra sanidad, por ejemplo, porque no la utiliza. No conoce nuestro sistema educativo, nuestros centros de atención a la infancia, porque no las utiliza. Barreda concluyó su intervención recordando que, aunque quedan cosas por hacer, la ventaja es que saben lo que quieren y con quién.